¡Hey! ¿Qué onda? Soy Erasno del Show de Rando en la Chocolata y voy a hacer el Challenge que me hizo Elmo y también quiero lanzarle este reto, The Lies Packet Challenge a Andrés Cantor, José del Valle, Pablo Ramírez y Eugenio Lucas así que aquí va y todos modos vamos a hacer la donación así que vamos a hacerlo en este momento con... ¡Gracias!